¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un honor para mí estar con ustedes aquí en la Gran Manzana, papi. ¿Cuántos años ya que no entrabas a Estados Unidos? Tres, cuatro años que no, digo entraba, pero que no venía a trabajar a traerle alegría al público dominicano. ¿Qué trae el Cata después de cuatro años el público con hambre de ver el Cata aquí en los Estados Unidos? Muchas cosas nuevas, entre ellas colaboraciones con un grande de México y un grande de Brasil. ¡Ey, cuidado con eso! Así que, vayan apretando, que eso es algo de lo que viene. ¿Por qué te dicen a ti la elegancia del mambo? ¿Qué es lo que pasa? No, no, lo que pasa es que yo no me meto en problemas, yo lo hago elegante. Sí, toca mucho, está tocando mucho en la República Dominicana. Hago eventos en República Dominicana, los eventos necesarios para mantener viva la imagen, que es lo esencial. Y yendo a los medios, que eso es lo que se hace en República Dominicana. ¿Qué tiempo hace que mi amigo el Cata aprendió el negocio de la música? Que no es tocar, porque muchas personas dicen, ¡ay, tú no tocas! No, no, no está en la popularidad. Después que se pasó mucha hambre, vaya, hice una canción en inglés, dije, para que le guste a los Tigres de Manhattan, a No You Want Me. Esta canción la escucharon la gente de Pitbull, la grabaron, como siempre he dicho y agradezco a Pitbull. Eh, Freddy fue el que me llamó para eso, aunque no lo crean. ¡Ey, Freddy! Loscontroladores.com. Pero no ha querido ir a Colombia, Manu. Entonces me deciste, hermanito, que me llamaron y grabaron la canción. Esta canción tuvo una pegada terrible y ahí me llamó un abogado y me dijo, no, no son dos pesos que te van a dar, tienes que aprender el negocio porque es un billete que está bajando. Y ahí comencé ya a tener lo que es noción del negocio. Estamos hablando de unos ocho años. ¿Ocho años? Siete, ocho años. Ese tema que tú le grabaste a Shakira, que fue algo, una combinación diferente y que muchos artistas dominicanos se enojaron, se enojaron artistas dominicanos cuando escucharon que el Cata grabó con Shakira. No, manito, y no tan solo eso. Aquí le traigo a la rueda de prensa la evidencia. Ok. La evidencia que la voy a dar en la rueda de prensa. Sí. De la derrota que le dimos a tú, el que quiso quitarme esa. Esa fue la demanda. Esa la demanda, aquí está, ganado. Ya, ganado. Ganado y no de vaca. ¿En cuánto, hermano? Le decimos en Casa Blanca. Lo que viene, hermanito, es, van a decir, este tipo aparece de la nada, fue que con una vaina. Ya. Vean, pues acá, ¿cómo tú ves el merengue de Mambo ahora? ¿Cómo se siente el Mambo? El Mambo siempre... ¿Cómo es que Omega está preso? Lamentable decirlo, que esté preso, claro. El Mambo siempre está donde tiene que estar. Pero tenemos que entender que si los exponentes no están haciendo lo que debemos hacer, se siente menos el Mambo. Pero estamos hablando que el Mambo es una de las músicas más alegres, más divertidas, que trae beneficio a los clubes. El Mambo es la música que da beneficio en los clubes. Es así, es así. Hermano, ¿a quién tú admiras del Mambo, los Mamberos? Eh... Alajaza, 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 Alajaza... Sujeto. Vega, sujeto. Que ese sujeto está dejando el Mambo para tocar típico. Ya, sí. ¿Qué tú opinas de eso? No, no, mi hermanito, Dios me lo bendiga y lo acompañe siempre. Ese es un príncipe. Ese es un príncipe, el hombre no cae en su cancho. Eh, mi hermano, ¿por qué tiempo va a estar aquí en Estados Unidos? Vamos a estar aquí un par de semanas. Ok. Llevando la alegría a mi gente, no se pierdan, eh, estas pequeñas actividades que vamos atrás a nivel de rabia. Porque yo no hago burdo en tarima. Papa Production en la casa, responsable del Cata. Y de aquí nos vamos a Europa, eh, la gira de Europa, esa sí está buena. Vamos a dormir por allá. Vamos calentando motores acá. Llevo me a gozar para allá. Vamos. Sí, se va el toro. Se va el toro con el Cata. Nelson Javier, el toro con los artistas, se despide aquí desde la ciudad de New York para el mundo. Hasta luego. El toro con los artistas. ¡No! 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 ¡No!